Poder saludar a los medios en Córdoba y bueno, también aprovechar el momento ya que se ha hecho referencia a algunas circunstancias que consideramos que se deben de quedar muy claras. Quienes militamos en el partido revolucionario institucional, estamos en desacuerdo que se genere confrontación, que genera violencia en cualquiera de sus formas y lamentamos los acontecimientos del pasado jueves en donde se vio involucrada la candidata del PAN a la Diputación Federal, Leticia López. El partido revolucionario institucional se ha caracterizado por el respeto y la civilidad en todos los procesos electorales en los que participan. Hoy Córdoba, Veracruz y México necesitan conciliación, diálogo, propuesta y no confrontaciones que generen polarizar a la ciudadanía. Las campañas políticas en el distrito de Córdoba y de todo el estado de Veracruz han sido pacíficas y propositivas y no deben empañarse porque los veracruzanos saben que la democracia solo se construye desde el pilar de la tolerancia y el respeto a la pluralidad en la que vivimos. El valor de la política reside en que es un instrumento para dialogar y alcanzar acuerdos y no para dividir. En una sociedad democrática como la nuestra debemos privilegiar el debate y no la confrontación. Por eso debemos de hacer ideas por encima de cualquier manifestación que genere odio, encono o violencia. Pedimos a las autoridades correspondientes que esclarezcan los acontecimientos en los que se vio involucrada la candidata del PAN a la Diputación Federal por el Distrito y ratificamos nuestra voluntad y determinación de mantener una campaña política de altura de ideas y propuestas porque eso es lo que México necesita. Convocamos de la misma manera a la civilidad, a los ciudadanos y a los partidos políticos. Nadie que aspire legalmente a ser representante popular puede tolerar en ninguna de sus formas la violencia. Por eso hoy estamos aquí, mujeres y hombres del Partido Revolucionario, enérgicamente rechazando cualquier tipo de situación de violencia. Hay que generar propuestas, es lo que más busca hoy la ciudadanía para poder tomar su decisión este primero de julio. Muchísimas gracias.